Hola, vecinos. Hola. Luis bajará dentro de un minuto. No puedo esperar. Oh, pero por favor, siéntense, siéntense. Pues Luis dijo que si se encuentra de humor, tocará para nosotros esta noche. Eso es magnífico. Y si en estado humor, bailará. Anda, Gladys, ve por tu pandereta. ¿Amer? Luis solo viene una vez al año. Como la langosta. Solamente ha venido a visitarnos. Pronto partida de gira. ¿Hará una turné? Una turné de parientes. Va del uno al otro. Con la mano abierta y la boca también. Mi hermano Luis es un brillante violinista. Un genio de primera magnitud. El heraldo de un búfalo. Pregúntele si trabaja. Anda, pregúntele. Es que descansa entre dos contratos. 26 años entre dos contratos. Debería buscarse un empleo. Es que no puede hacer un trabajo cualquiera. Sí, se lastimaría las manos. Entonces que trabaje con los pies. No.